Voy a comprecer peticiones Oye Freddy Music Loscontroladores.com El día que te encuentre El día que te encuentre Páblate otra vez Huérdate de la gel Huérdate de la gel Vamos a hablar de Vamos a hablar de Vamos a hablar de Vamos a hablar de Cuando yo te agarre Cuando yo te agarre Cuando yo te agarre ¡Vámonos! Vámonos Adiós Son sus celosas Como yo no soy celosa Como te has creído Que yo no soy celosa Como te has creído Que yo que estoy en fe Vamos a hablar de qué, vamos a hablar de qué. Vamos a hablar de qué, vamos a hablar de qué. Vamos a hablar de qué, vamos a hablar de qué. Vamos a hablar de qué, vamos a hablar de qué. 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 Vamos a hablar de qué.